¡Ey! ¿Qué pasa desparchados? Bienvenidos a esta no sé qué parte es, la verdad, ya soy un poquito... Ya eso está haciendo efecto. Ya media whisquera, yo sé. Oigan, nos hemos sumado todo lo que estaba allí. Seguimos con Daniel Fernando, más conocido en el bajo mundo. Como este no sé qué parte es, voy a saludar a mis patrocinadores. El doctor Rafael Negrete, el odontólogo de moda de Montería, Mendoza, Mendoza, Peluquería. Si usted quiere un look diferente, nuevo, vaya Mendoza, Mendoza. Y, por supuesto, si usted quiere transportarse a cualquier parte del país, cómodo, seguro, contacte a MP. Dijo Daniel... Venga, venga, brindemos, hermano. Salud, 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 salud. El whisky gorriado más sabroso. Es cierto, cualquier cosa gorriada es más sabrosa siempre. Eso es verdad. Hasta la chimba. ¿Anoche? ¿Cómo? Ah, sí, como el máster que se gorrió el primer polvo de él. Salud al máster ahí, epa. El máster Francisco. Anoche también le gorriamos allí... ¿Cómo es qué? Comidita. Comidita del negocio de él. Oiga, se los recomiendo. No porque estemos aquí ni hablando... No, tienen como un chorizo argentino que sabe muy, muy rico, muy diferente. ¿Qué pediste eso que era? Era... Se llaman papas bárbaras. Es la nueva receta que sacamos este año para innovar un poquito porque veníamos con las hamburguesas, hamburguesas, hamburguesas y queríamos sacar algo nuevo para que la clientela subiera claramente. Tenemos unos patacones muy duros, tenemos un desgranado que es de los más duros de Medellín, igual que la hamburguesa Philadelphia que estoy seguro que es de las mejores hamburguesas de Medellín. Francisco, pasas la cuenta de coro. Pásala, pásala, pásala. Les doy dos segundos de una historia y con eso la pago. ¡Ah, gonorrea! ¡Uy, gonorrea! Aquí está la gente, la gente se puso así, a señor. No, pero en serio, no, si viene a Medellín... Uy, marica, en serio, tienen que probar ese... Me decías anoche que ese era un chorizo argentino. Sí, correcto. De hecho, tenemos dos chorizos argentinos. La de la hamburguesa argentina, que es un chorizo diferente al de las papas bárbaras. Entonces, no, péquense la pasadita cuando puedan. Igual ahí estamos en todas las plataformas digitales en Medellín para que prueben el sazón de nuestro restaurante pan y pedazo. No, entonces las papas son en el fryer ahí para que no engorden. Y que venda mucho, hijueputa. Amén, 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 amén. Oiga, ¿cómo fue ese cuento que se subió a cantar con Caled Morales, hermano? ¡Uy, eso también es mera historia! Parce, vea, año... Estaba yo en quinto de primaria, eso fue año 2005. Al 2005, era un chamaquito, tenía yo nueve años. Y estaba en un pueblo de Sucre que se llama Galeras. Ok. Un pueblo muy bonito. Estábamos en ese momento en enero, Festival de la Algarroa, que es un festival que hacen allá. Y resulta pasado, acontece que, pues, con un pueblo, a mí me dejaban andar por todos lados allá. Y yo muy parchado. Y estaba en el pleno concierto, mi mamá estaba en romba, ellos andaban en la mía. Y vi el bus de Caled, y vi a todo el mundo afuera del bus de Caled. Entonces yo empecé a gritar y a una maricada, a chimbear ahí. Y creo que fue el hermano el que me vio. Y estaban subiendo gente ahí, tipo meet and greet. Ok. Entonces el hermano me vio y me subió. Y yo subí y apareció mi mamá de la nada, no sé en qué momento, pero logró entrar mi mamá. Su mamá estaba de farra allí. Estaba de farra, pero estaba por el lado de la tarima, al lado del bus estaba en otro lado. Y me entraron al bus. Y cuando vio a su hijo, ¡es el mío! ¡Es el mío! ¡Ya voy! Entré al bus, Nea, pues, hablé con Caled, y Caled diciéndome que sí escuchaba sus canciones. Y en esa época estaba muy de moda, digo, en el limbo. Era la canción más sonada con... Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha. Epa, temón. Y también estaba Mesa, Mesa que me haces aplaudar. Y la de Pero mira, pero mira, que chocho bonito. Era como el estrecho bacano, el que tiene ella. Y esas eran las tres canciones, las que estaban sonando en todo momento, en ese momento. Y bueno, yo entonces me dijo, ah, cantame un pedacito de la canción. Y yo te veo y me siento como... Y Caled dijo, ah, bueno, cita. No es que yo sea el mejor cantante, pero pues en ese momento era un niño que se sabía la canción. Ok. Entonces... Engagement, man. Exactamente. Entonces, bueno, me firmé el autógrafo, me tomé la foto, ta, ta, me bajé. Y apareció el bajista de él detrás de mi mamá. Creo que le estaba echando los perros. Pero fuera de eso, apareció y le dijo, hey, hoy él se sube con Caled a la tarima. Entonces, listo, mi mamá de una. Y yo, no, mamá de una, me subí a la tarima. Y se presentó ese momento tan especial, justo un año, dos años antes de que él falleciera. Y cantó vivo en el limbo. Y cante vivo en el limbo. Escucho, eso es una experiencia muy bacana. Fue la primer celebridad, la primer persona famosa que yo conocí en mi vida. Y cuando yo empecé a sentir esto de la fama por los laditos, dije, si algún día yo llego a algún punto, voy a ser como él. Ok. Bro, y te agradezco, de hecho, que nos hayas abierto las puertas de tu casa. A mí, a la orden. Y de que estés aquí brindándonos esa oportunidad súper chévere. Estamos muy agradecidos. Yo también estoy muy agradecido, muy contento de estar acá. Bro, y hay una canción de Caled en particular que te gusta mucho, ¿no? Todo de Cabeza. Todo de Cabeza. Canción que ha marcado etapas de mi vida bien importantes. Canción que me ha hecho reír, que me ha hecho llorar y que me hice de pie a pie. Es una canción que ha marcado bastantes momentos de mi vida. ¿Qué momento especial, el más fuerte que te recuerde cuando yo pongo todo de cabeza aquí ahora mismo? Y tengo todo de cabeza, te voy a seguir queriendo. ¿Qué te recuerda? La primera vez que me enamoré, sin duda alguna. Que fue la canción de ese noviazgo. ¿La dedicaste? Sí, claro. La dediqué. Se la cantaba, me la sabía de memoria. Y le decía, es que esta canción viene de esta persona y esta persona marcó esto en mi vida. Y me encanta. Me fascina esa canción. Momentos tristes también porque me imagino que después... Terminamos. Terminaste. Entonces como que te quedó la vuelta. Y cada vez que suena me recuerda a ella, claro que sí. ¿Por qué te la sabes? Sí, claro. Como dice el corito. Dice... Ay, porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza. Te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta. Que el maldito sufrimiento es quien causa mi tristeza. Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza. Que no puedo darte el mundo. Para nadie es un secreto. Yo tan solo te aseguro que serás mi amor eterno. Quien controle mi futuro y me saque de este infierno. Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo. Sin autotrón. Salud, salud por ese tema. Uy, temazos. No, todos los temas de Calet. Sí, un artista completo. Calet iba como en... Como yo no sé, como en el futuro. Usted le pone un beat a... A Vivo en el Limbo y se da cuenta que eso no era un solo vallenato. Sí, eso era un temón. Ese man tenía un lápiz y toda una genialidad. Y en tarima era absurdo. Era un genio. Bro, eso teniendo en cuenta todo de cabeza. Pero si yo le digo montón de estrellas. También, divina. Y yo no sé por qué razón cantarle a ella. Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Temón también. Polo Montañez. ¿Qué te recuerda? Esa canción me recuerda más que todo una exposición que hice en el colegio. Que me dieron que tenía que hacer una exposición en inglés. Y por esa época yo había visto una creepypasta de que ese tema era dedicado a la marihuana. A la verga. Sí, señor. Hay una creepypasta que dice que Polo Montañez a la canción se le hizo la marihuana. Yo no sé por qué razón cantarle a ella. Si debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón. Oiga, ¿tiene sentido? Sí, sí. ¿Tiene sentido? Usted ve la letra y la letra es para una droga. ¿Poco a poco? Fui cayendo. Fui nada mismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Ay, marica. Sí, eso es una historia que está por ahí. Uy, sí. Oiga, ¿tiene sentido? No, no, nunca lo había visto por ahí. Sí, sí. Tendría que analizar el resto de la letra, pero... Tiene mucho sentido. Cuando yo hice la exposición, wow, dije wow. ¿Y de qué era la exposición? O sea, ¿era de la canción? Sí, había que hacer una exposición en inglés respecto a algo. Ok. Y yo estaba con un compañero y yo le dije, parcio, yo acabo de ver esto. Yo estaba en sexto y dije... No, no era de inglés, era español. No era de inglés, era español. Y le dije, hagamos una exposición acerca de esto. Pues es un tema diferente, nadie va a exponer respecto a esto. Claro. Y es un análisis que podría impresionar a la profesora. Sí, porque allí en esa canción hay... Si lo vemos desde ese punto de vista, la metáfora... Es una metáfora. Al 100% saduro. Y saqué 10. Ah, no. Obvio, saqué 10. Ah, por eso es que te gusta tanto esa canción. Sí, esa canción me recuerda mucho a esa época del colegio y me gusta mucho la canción en general. Ok, bro, ¿qué significó para ti el hecho de haber perdido a tus abuelitos? Creo que fue la... Yo he tenido tres pérdidas. Tres pérdidas importantes en mi vida, tres pérdidas que me han marcado. La primera fue la de mi abuelo y al año se fue mi abuela. Obviamente, pues, me golpeó muy duro. Más el hecho de que la última Navidad que pude haber pasado con ellos, decidí no pasarla con ellos. Y desde ese día dije, en la vida vuelvo a pasar fechas especiales lejos de mi familia. Y la segunda pérdida que me dolió mucho fue la pérdida de un amigo de la serie, de la serie en la que actué de 11, que era uno de los protagonistas. Se llama Sebastián Atié. Se llamaba Sebastián Atié. Y fue alguien con quien viví. Fue mi roomie en México y fuera de eso vivía dos pisos míos en Argentina. Entonces viajaba todos los días con él al set de grabación. En las noches hacíamos planes. Fue una persona que marcó una etapa de mi vida. Una persona que quise como un hermano y que definitivamente me golpeó mucho su muerte porque fue demasiado repentina. Murió a los 24 años de un paro cardíaco. Pero me imagino que si hay un enlace bien especial con el hombre. Pero si tuvieras la oportunidad de decirle algo a tus abuelitos, ¿qué les dirías ahora mismo? Que estoy seguro que estarían orgullosos, perro. Es que, parce, cuando yo empecé, en serio, nadie en la familia creía que esto se convirtió. No, ni yo. O sea, es que de buena era algo demasiado nuevo para el mundo. Entonces, el hecho de vivir de lo que vivo y vivir como vivo y que mi mamá viva como viva. Estoy seguro que en parte son bendiciones de ellos porque estoy seguro que ellos no me abandonaron en ningún momento y estarían sumamente orgullosos. Y les diría que vean en lo que me he convertido, que parte de la persona que soy es gracias a ellos y que me siento muy orgulloso de haber compartido la mayor parte de mi vida con ellos. Bien. Duro, 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 duro. Cuando yo conocí a Daniel, yo trabajaba, bueno, nosotros trabajábamos, Frank que está detrás de cámara porque no pudo viajar todo el equipo, obviamente por costos. Claro. Entonces, viajamos solamente los dos. Pero cuando conocí a Daniel, trabajamos con Charlie. Yo era como, como hacía parte del equipo de manejo de Charlie, de manager y de producción. Entonces, hay algo que me sorprendió mucho de ti. Nosotros estábamos comiendo, no recuerdo dónde, estábamos como en un puesto de comida rápida. En la calle. En la calle, estábamos en la calle. Yo me acuerdo que fuimos por unos cocteles, que fuimos... No, los cocteles fue después. Fue después, ok. Ajá. Entonces, estaba, ya estaba Saruma, estábamos, estábamos, estábamos un poco gente. Creo que Eric, había, estaba Eric también. Sí, había, había muchos, había muchos. Y esa marica llega y como que, o sea, en el tema de las redes siempre hay como que un, no sé, como... Un celo. Como un celo. Un recelo. Como un recelo, como un recelo. De como que no te etiqueto a veces, como que no te sigo, si te sigo, y esas maricas. Y este marica llegó, y hey, soy aquí, papi, papi, papi. Y le pasó su celular a todo el mundo y etiquétese todo el mundo. Y yo quedé como que, hijo de puta. Ese marica que estaba en culo, en culo de nivel, viene, hijo de puta, y llega, y marica, y prum. Lección de humildad para muchos de los que estaban allí. Sin duda. Fue, fue, hey. De ahí yo dije, joda, marica. O sea, es como que, eh, uno, uno analiza muchas cosas y uno dice como que ya ese marica vivió... Una etapa. Muchos, muchos procesos, sí. O sea, yo analicé muchas, muchas vainas en ese momento. Y yo dije, ya este marica atravesó muchos, muchos momentos y por eso ya hace lo que hace. Claro. Cuando eso, eh, bueno, estaba Saruma, La Segura, había mucha gente allí. Eh, el único que no conocían era a mí. Ja, 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 ja. Porque yo hacía la parte del equipo de Charly, pero bueno. Ahí van cambiando las cosas poquito a poco. Bro, ¿qué pasó con Saruma? Eh, porque ya casi no te veo interactuando. Porque cuando nos vinimos, bro, había, tenían full amistad y todo el cuento. Pues pasamos chévere esos dos días. Yo todavía no sé qué pasó. Bueno, si te soy sincero, todavía no entiendo el cambio drástico que tuvo Felipe en su vida. En su pensamiento y en su círculo. Eh, algún día lo entenderé. Seguramente algún día el camino nos cruzará y lograremos hablar con más madurez respecto al tema. Pero, eh, en lo personal y en opinión impopular. Una opinión que ya yo, es guiada por lo que yo he vivido con él y por lo que yo viví con él. Felipe, yo a Felipe lo conocí siendo mi fan. Así como te lo estoy poniendo, siendo mi fan. En un evento en Barranquilla, en una convivencia que yo hice en el Buenavista, habían 300 niñas y dos niños. Entre esos niños estaba Felipe Saruma. Que se fue con su trípode, su cámara, a documentar todo el evento. A documentar todo. Y ahí lo conocí, un peladito, un niño. Que no lo dejan salir de la casa, que no sé cómo terminó allá. Pero fan de Paisa Vlogs. Amante de Paisa Vlogs. Amante de mi contenido. Amante de cómo yo vivía mi vida. Amante de todo eso. Eh, con el transcurso del tiempo, pues, él fue creciendo, yo fui creciendo y la amistad se fue consolidando. Él fue cogiendo muchísimo más campo en este tema audiovisual. Que sin duda no podemos negar que es el mejor de Colombia, sino el mejor de Latinoamérica en cuestiones de producciones audiovisuales. Hay que dársela. Hay que dársela. Ideas y actuación también está solo en la plaza. Me parece uno de los tipos más talentosos que tiene este país. No diría infravalorado porque la gente sabe lo bueno que es. Él lo demuestra constantemente. Pero de un día para otro, literalmente, él alejó a todas las personas que lo rodeaban, a todas las personas que lo ayudaron, que aportaron su granito de arena para que él esté donde esté. Que, obviamente, su talento es gran parte de su proceso. Pero hubo muchas personas que estuvimos al lado de él en su crianza prácticamente. Porque él era un tipo muy solitario. Era un tipo que mantenía su relación con sus papás. Que ahora es que la veo que la afianzó, que la fortaleció. Pero él era muy alejado de su familia. Y yo le abrí las puertas de mi casa. Le abrí las puertas de mi mundo. Le abrí las puertas de mi hogar. Y le enseñé muchísimas cosas que él hoy en día aplica en su vida. Y lo tiene en donde está. No solo yo, sino otras personas. Como Mauricio Mancipe, su ex-manager. Y de un día para otro, él decidió cortar con absolutamente todos y olvidar todo lo que todos hicimos por él. Empezó a trabajar solo. No sé si fue en el momento en el que se vinculó con su actual pareja. Que supongo que algo habrá influenciado. Porque todos sabemos que la persona con la que él está en este momento es una mujer bastante empoderada. Bastante clara en su vida. Que tiene su vida hecha. Que tiene su vida hecha desde antes de las redes, supongo. No voy a hablar de ella porque no la conozco. No he tratado con ella más allá de par de mensajes que hemos intercambiado a través de Instagram. Pero todo ha sido laboral. Entonces no puedo hablar de ella directamente. Sin embargo, pues a legua se nota que es una mujer bastante empoderada. Con mucha personalidad. Y con mucho carácter. Y Felipe siempre ha sido una persona vulnerable. Una persona influenciable. Y una persona muy noble. No sé si el involucrarse en este círculo de ella. Que es un círculo bastante pesado. De la farándula costeña. De la burguesía costeña. Habrá influenciado en su actual comportamiento. Pero en lo personal, y lo puedo decir a donde sea. A mí me parece que Felipe se volvió un desagradecido. Y uno tiene que agradecer a las personas que algún día le dieron la mano. Como gesto de nobleza y humildad. Y él desde hace mucho tiempo venía sacándome el culo. En momentos en los que yo lo necesitaba. En momentos donde yo no estaba en mi pic. Y él estaba en un ascenso. Y él podía jalarme y decirme. Venga pa' acá. Trabajemos juntos. Yo no le estaba buscando protagonismo. Yo no quería ser el protagonista de sus videos. Yo quería trabajar con él. Y él empezó a soltarme la mano. Y a ser egoísta. Y a pensar solo en él. Seguramente en algún momento habrá la oportunidad de hablar este tema directamente con él. Pero mi percepción en ese momento. Y no solo mi percepción. Sino de la gente que me sigue hace años. Y que sabe el proceso que Felipe vivió a mi lado. Y de todo lo que yo le ofrecí a Felipe. Y le di sin esperar nada a cambio. Aunque suene contradictorio. Sin esperar nada a cambio. Pero te entiendo. Te entiendo. Te entiendo. Porque es como el hecho de que. Aunque uno no espera algo a cambio. Pues es más allá de eso. Si hiciste una amistad. Tú esperas de tu amigo. Esperas de tu amigo. Exacto. Pues marica. Te ayudé. Pues lo hice sin ningún interés. Pero ven. Estoy acá. Necesito de ti. Pues lo ideal sería que tú también me ayudaras. Y ya. Y fuera de eso también me gusta trabajar con él. Porque. Que me quedó muy bueno. Exacto. Y explotaba mis talentos. Él como director. Él espera que todo sea como está en su cabeza. Y no le da el espacio al actor. De hacer su papel. Sí. Y ese era mi choque constante con él. Porque yo soy actor. Yo lo noté cuando grabamos. Exacto. Yo lo noté cuando grabamos. Yo soy actor. A mí no me gusta. O sea. Obviamente uno se debe acoplar a que el director le haga sugerencias. Pero si yo no soy caricaturesco. Y yo no. Yo no soy de los que salen los videos así. Sino que yo. Es su estilo. Ajá. Exacto. Yo personifico mi guión. Y yo. Y yo hago mi personaje. Me hago entender. Pero él quería que yo todo el tiempo fuera como él. Que actuara como él. Como él actúa. Que todo es muy caricaturesco. Y yo no. No actúo así. Yo soy natural. Yo soy un actor natural. Yo no soy un actor de. 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 De comedia barata. De exagerar. Exacto. Entonces. Pues ese era uno de los roces que teníamos. Además de roces de amistad después. Porque yo era como un papá con él. Fuera de todo. Yo era como un papá con él. Y yo lo regañaba cuando hacía algo malo. Y te digo. Yo lo abrí las puertas de mi casa. Y abríle las puertas de mi casa. Desde que lo tuve. Un mes. Tres semanas en mi casa. Cuando él se venía para Medellín. Se quedaba en mi casa. Se quedaba en tu casa. Y yo le. Yo. Yo. Si no tenía con qué comer. Yo le daba de comer. Si no tenía. X o Y cosas. Yo me. Yo me afianzaba con él. Y le daba. Todo lo que él necesitara. Para que él estuviera tranquilo. Entonces. Más allá de lo laboral. Es el hecho. De todo lo que yo le brindé. Desde mi amistad. Desde mi nobleza. Y desde mi humildad. Y los momentos que él vivió conmigo. Que fueron momentos trascendentes. De mi vida. Lo que a mí me. Me lleva. A pensar. Que podías esperar algo de él. No. No. No esperar algo de él. Pero. Esperar más. Ok. Por lo menos. No. No que haya sido tan desagradecido. No que. No que se haya vuelto tan mala clase. Porque es que no solo lo digo yo. Lo dicen varias personas. Y. Lo despota que se volvió. A la hora de. 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 Relacionarse con las personas. Que alguna vez le tendimos la mano. O sea. Ustedes cortaron comunicación. De. 100%. Yo lo dejé de seguir en todos lados. ¿Él también? Él posteriormente. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Este. Se volvió desagradecido. Me estabas diciendo. Sí. Sí. Y. Y. Lo despota que. 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 Que se volvió. Y. 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 Cómo cortó relación con todo el círculo que le dio la mano. Porque es que fue de un día para otro. Echó al manager. Echó a sus amigos. A todo su crew. Que también lo ayudaron. Como Eric. Por ejemplo. Como Eric. Como Ash. Etcétera. Solo se quedó con Mosta. Y eso. Después de. Después de. Porque primero también lo abrió. Y después. Y después lo volvió a coger. Ok. Entonces siento que. Que. Que se aprovechó de mi nobleza. Se aprovechó de mi amistad. Y. Y tiró toda la mierda. Sin razón alguna. Si él tiene algo que decir. A mí me encantaría escucharlo en algún momento. Porque nunca ha dicho nada. Es. Es que. Es tu sentir. Y es lo que tú tienes en tu corazón. Exacto. Y nunca me había pasado con nadie en la vida. Porque yo soy una persona muy real. Muy noble. Y como me han brindado la mano. Yo también he brindado la mano. Y sigo sosteniendo las mismas amistades de hace 10 años. Y todos me siguen queriendo de la misma manera. O sea que si tú lo llamas ahora. No te contesta. No. Hagamos una prueba. No tengo ni el número. No lo tiene. ¿Lo borró? No tengo ni el número. Seguramente lo cambió. Pero yo no tengo el número de él. Ah. O sea. ¿Cambió de número? No tengo ningún tipo de contacto con él. Y él te dejó de seguir también. Sí. Claro. Duro marica. Porque. Pues yo les digo. Pues yo les digo. Que. Cuando. Conocí a Paisa. Que vine con Carlos. Con Charlie. A Medellín. Esos maricas se veían muy. Muy uno con el otro. O sea. Estaban ahí como. De panas. De parceros. Hermanos. Padres de hijos. Y para arriba y para abajo. Y pues como ahí. O sea. En ese momento. Pues. Nos empezamos a seguir. En ese entonces. Entonces yo. Veía las historias de. De. De Daniel. Y era con. Con Saruma. Y todo. Era con Saruma. Y trabajando con Saruma. Y pim 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 pim. Y ahora que. Que me digas eso. Es como. Marica. ¿Qué pasó aquí? Así fue. Así fue. Y me encantaría. Tener la respuesta de él. En algún momento. Porque él nunca ha hablado. Respecto al tema. O sea. Pero ni un mensaje. Ni sacra. Nada. Nada. Hace poco. Hace unos meses. Me lo encontré. En Barranquilla. Él venía aterrizando. Lo saludé. Porque yo sí. Primero que todo. Soy un caballero. Y tengo las guías muy bien puestas. Y siento que. La comunicación es. El medio de solución. De cualquier problema. Me le acerqué. Lo saludé. Felipe. ¿Qué más? Bien o no. Me saludó así. Bien o no. No fue capaz de mirarme a los ojos. No fue capaz de mirarme a los ojos. En ningún momento. Y le dije. Ey. Tenemos que hablar. Sí, 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 sí. Y buscando el carro que lo estaba buscando. O sea. Como si fuera un. Como si fuera un don nadie. Como si yo nunca hubiera sido parte de su vida. Perro. Duro. Duro. Mi relación más tóxica en el mundo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que pasó algo más sin que tú sepas de pronto? O algo que haya pasado que él de pronto lo guardó y estalló. No creo. O sea. Es que nuestra relación siempre fue. Fue. Fue un poquito conflictiva. Pero era porque yo tomaba mucho el papel de padre. El papel de consejero. El papel de eso. Pero porque tú estabas visionando lo que querías para él. Exacto. Y yo sabía que iba a llegar lejos. Desde el primer día que lo conocí. Desde el primer video que me editó. Porque él editó un video de la convivencia de mis fans. Y él era paisano. Desde el primer día. Y desde verle la visión. Yo me identificaba mucho con él. Y yo decía. Este peladito es yo. Vaina. Por esas vainas raras que pasan en la vida. ¿No? No. Es una vuelta. Y... Pero... Yo nunca pensé que fuera a suceder lo que sucedió. Y no solo lo hizo conmigo. Es que la vuelta es que no solo lo hizo conmigo. Bro. ¿Con Eric pasó lo mismo? Sí. Pero Eric no ha dicho nada. No. Es que nadie dice nada. O sea. Tú estás... O sea. Primera vez que está... Sí, sí. Yo he hablado de esto en mis transmisiones en Twitch. Pero muy por los laditos. Pero nadie dice nada. Ni siquiera Mauricio es su ex-manager. Ok. O sea. Él... Él... ¿Quién es el equipo de él ahora? Él. Marica. Pero muy difícil. Él es de la Valdiris, supongo. O sea. Es que... Algo tuvo que haber influenciado a esa mujer en su vida. Para ese cambio tan radical. Sin duda alguna. ¿Dónde está la cámara? Porque se nos descargó la 2. Que si... Felipe quiere... Hablar. Tiene la invitación hecha. Vamos a Zabarranquilla. Y escuchamos su versión. Si quiere. Si no. Que llame directamente a Daniel. Y que hablen. Porque... Marica. No sé. Eso me parece... Como... Después de uno vivir tantas vainas... Con una persona. Y... Y... Y que uno... Haya querido lo mejor para esa persona. Y que uno haya hasta proyectado. Y uno le diga... Y que uno se haya ganado hasta, digamos... Eh... Problemas entre comillas con esa persona. Por no decirle... Ey no hagas eso. Mira vamos por aquí y tal. No sé qué. Porque precisamente uno quiere el bien para esa persona. Y que después pase eso. O sea... Marica. Como jodido ¿no? Sí, sí. O sea... A mí realmente me pone muy triste la situación. No te lo niego. A mí me ha puesto triste en conversaciones con amigos. Lo he comentado. Eh... Llorado incluso porque... Porque... Porque me duele. ¿Te tienes aprecio? Sí. Le tengo aprecio. Le tengo admiración. O sea... Sinceramente. Yo no tengo nada que decir de él en el ámbito laboral. Buenísimo. Que está cabrón que la tiene clara en el ámbito laboral. Sí, sí. Sin duda. Me parece una bestia. Lo dijimos al principio ¿no? Hay que dársela. Me parece una bestia. Pero ya en interrelaciones y en su manejo de vida no lo logro entender. No lo logro entender. No logro entender qué chip cambió en él. Qué problemas de falda. Nunca hubo problemas de falda. Es que X o Y nunca hubo problemas de X o Y personales. Tal vez crees que de pronto... Yo aquí pensando un poco. Lo que estábamos hablando ahora un ratito de que hay etapas que uno va quemando en ese cuento. De pronto él ahora está en una etapa en la que se le subió, no sé, la fama a la cabeza o el éxito o algo así. No sé. ¿O tú crees que más bien es con las personas que se relaciona ahorita? Primero que todo va con las personas que se relaciona ahorita. Él tiene un lado de cerebro muy bravo. Sin duda alguna. Segundo, sí siento que de alguna u otra manera su éxito afectó su comportamiento. No me cabe la menor duda porque también me sucedió a mí en algún momento de mi vida. Pero pues como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Y hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Y el problema es que cuando se sube como palmera y se cae como coco, el problema es que ahí es donde uno dice que uno tiene que ser agradecido porque uno no sabe qué va a pasar mañana. Uno nunca sabe para quién trabaja. Y como te digo, como no sabes qué va a pasar mañana, no sabes de quién vas a necesitar nuevamente. Y que ahí nefeputa que uno tenga que llegar donde la persona que saludó a uno así, así no sé, si me entiendes. Complicado, marica. Oye, bueno, ojalá puedan hablar en algún momento, ojalá. Porque hacen un buen equipo, muy, muy simple. Somos un gran equipo. Somos un gran equipo. Y sacábamos las ideas muy rápido, producíamos rápido. Rapidito, marica. ¿Te acuerdas cuando grabaron con La Segura, que se va a caerlo también, Charlie, y sacaron algo como que era como un... Una canción, sacamos una canción para huevasos. Pero eso fue... ¡Pum, pum, pum! Ese día salieron como tres videos y no estoy mal. Así es. Que también estuvo... Que hace de policía, ¿cómo es? Polinardo. Polinardo. Se sacó buen material ese día. Sí, ese día acá me llamó Rezo. Un rezo. Oiga, a propósito de... De La Segura. Oh. Venga. Venga, 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 venga. Esta marica me va a emborrachar. Venga, venga, venga. La Segura. ¿Pasó algo? No pasó. La verdad. Sí, sí pasó. Sí pasó. No, no es un secreto. Hay de hecho un video por ahí en YouTube que se llama Triángulo Amoroso, donde... Donde junto a mi exnovia contamos la anécdota de cómo me las encontré a ellas juntas, hablando de la situación en México. ¡Ay, gononea! Sí, eso, ahí está el video. Obviamente, Natalia, o sea, mi ex y ella eran amigas, no tan allegadas cuando sucedió algo con La Segura. Pero lo que sucedió con La Segura fue algo esporádico. Fue un momento de fiesta, un momento de algaraterío y ya. Pero pues nunca hubo una relación amorosa. O sea, siempre ha habido mucho respeto, mucha admiración y mucho cariño mutuo, pero nunca hubo algo amoroso. Fue más carnal. Pero fueron culitos. ¿Después de la rumba fueron culitos? Sí, sí, pero yo llamo culitos a una... a algo que uno, hey, cádeme, llégame. Pero no, fue un momento esporádico. O sea, ¿una sola vez? Fue un par de veces. Ah, fueron culitos medio medio. No menos, sí. Bro, pero... Bro. Chimba, chimba. La Segura es una mujer muy hermosa, muy talentosa y muy... Y berraca. Muy berraca y muy conversadora, muy inteligente. Es chévere parchar con ella siempre. ¿Pero se mantienen en comunicación? Sí, pues no todo el tiempo. Pero se hablan, se hablan bien. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Ey, ahorita que anda con ese problema de salud, yo la llamé. De hecho, mi primo que viste ahorita es el que le está haciendo las terapias. Ok. La llamé y le pregunté, Nati, ¿cómo vas? ¿Necesitas algo? Estoy a la orden. Porque empezó a retirar, ¿no? Ella está retirada, pero es por su percance de salud actual. Ok. Bro, se veía química. Los videos que hicieron después. Cuando ustedes también supieron, supieron hacerla también. Darle larga a lo que la gente creía que estaba pasando. Pero en los videos yo decía, esos maricas hicieron. Yo tenía la duda y yo como que... Yo creo que son más así que no... Sí, 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 sí. Son muy parecidos, esa es la cosa. Son muy parecidos. Somos muy espontáneos, muy sociables. Sí, es... Bro, de todos los creadores, ¿hay alguien con quien no te la lleves bien, en definitiva? No, con Felipe. ¿Qué cono? Sinceramente, pero yo creo que soy de los influencers más queridos que hay en el país. No solo por el público. Nunca me he visto metido en polémicas. Yo nunca he crecido por una polémica. Nunca. Todo gracias a tu trabajo. Siempre ha sido gracias a mi trabajo. Y mi relación con todo el mundo es muy buena. Y todo el mundo me tiene respeto porque sabe que soy pionero. Todo el mundo sabe la labor que yo he hecho y sabe que fui parte. Abrí ese paso, abrí ese paso. Que mi trabajo y toda la mierda que yo comí hace parte para que ellos hoy en día tengan el trabajo que tienen. Como por ejemplo yo. Como por ejemplo esta página, Desperchados. Y por eso, marica, por eso estábamos como que... Ey, o Paisa o... Ay, ahora se me olvidó un nombre. Píllalo, eso que... Ay, güepucha. El que es amigo del Turner. Ah, de Bogotá. Nicolás. Nicolás, perdón, perdón. Y lo peor es que lo sigo en YouTube y todo. Y le veo los videos. De Nicolás. Marica, lo que pasa es que esta vaina hace efecto. ¿De dónde estoy yo? Lo que pasa es que esta vaina hace efecto. Y después de un momento se te empiezan a olvidar las vainas y tales y tales. ¿Cuál es? Bro, ¿con quién no grabarías en definitiva? Nunca. Y yo, no, no grabo. Con los creadores de contenido basura, pero no tengo nombres específicos. Pero si sabes que si verías el contenido, tú dices, no grabo con... Eh, con los que hacen bromas fake, sin duda. Con esos culicagados que hacen bromas fake o hacen ese contenido de mierda de... De por ahí vi un TikTok burlándose justamente ese contenido de... Eh, le voy a hacer una broma, amigo. Le voy a hacer la broma de me morí. Me morí. Mentiras. Y todos cagados de risa. Eh, con ese tipo de personas que hacen ese tipo de contenido, jamás grabaría. A no ser de que evolucione su contenido. Claramente que tienen que hacer ese paso. Porque si no, no van a llegar a ni mierda. Claro. Y, bro, esa gente que está pensando, eh, de pronto, que te ve... O que ve cualquier otro seguidor. Eh, perdón, a otro... Cualquier otro creador y diga, es que yo quiero tener la vida que tienen estos manes. Porque pasan viajando, le dan comida gratis. Y todo lo tienen gratis. Que quieren hacer esto por eso. Porque quieren tener el estilo de vida. Por ejemplo, nosotros no tenemos... Ah, esa cantidad de seguidores. Pero, pues, nosotros, nosotros vivimos bien. Porque hacemos un contenido, pues, que nosotros consideramos bueno. Claro. De calidad. Y tenemos buenos patrocinadores. Claro. Entonces, pero no lo hacemos por eso. Uh-huh. Si no, porque nos gusta. Pero, esa gente que, que, que de pronto ve el estilo de vida y dice, eso, madre, pasa, ya, no sé qué. Y se quiere meter a eso por la plata. ¿Qué les dirías? Eh, ha habido gente que ha tenido éxito queriendo tener el estilo de vida. Pero, es muy claro que es que una cosa es lo que uno muestra en redes sociales y otra cosa es la vida que uno tiene, claramente. Eh, nada es gratis. Todo eso ha cambiado de trabajo. A mí, a mí no me dan la comida gratis. Yo pago mi comida con mi publicidad. Cosa que no hago, pues, porque, pues, o sea, ya uno está a otros niveles y, y yo prefiero pagar mi plato de comida. A que, a que me digan, te vamos a dar un plato de comida por tres historias. No jodas. Por tres historias, dame la carta completa tres veces. Porque eso valgo. Y uno tiene que valerse y, 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 y demostrar lo que vale. Porque uno no puede ir a andar regalando su trabajo así como así. Entonces, cuando yo hago ese tipo de pautas o cosas por el estilo, lo hago porque es un amigo mío. Sí, sí. Porque es alguien, es alguien que, que me gusta su emprendimiento, que quiero apoyarlo y etcétera. Que es cercano. Ajá. Pero, pero el querer llevar el estilo de vida que nosotros llevamos, eh, eh, es, es diferente a, a tenerle pasión a crear contenido. Y una cosa es tener pasión por lo que haces y otra cosa es hacer algo por obligación, por, por querer. Entonces, eh, yo les digo que están muy equivocados. Demasiado equivocados y que están mirando fuera del tiesto. Porque, porque uno no, no, no hace las cosas, eh, por, por, por esperar un, 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 ¿qué? Un, un, un reconocimiento o, o un éxito momentáneo y rápido cuando nosotros llevamos, muchos de nosotros llevamos años trabajando para lograr lo que, lo que, lo que, lo que tenemos y hemos encontrado las maneras de hacerlo de diferentes, de diferentes, de diferentes formas. ¿Sabes que, por ejemplo, qué, qué nos pasa a nosotros muy, muy seguido que, por ejemplo, eh, nos dicen como que, hey, marica, este, yo quiero, yo también quiero hacer podcast. O, 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 ¿cómo hago para, para hacer los podcast que ustedes hacen? ¿Qué tal? ¿Qué, no sé qué? ¿Para tener la calidad y no sé qué? ¿Qué puedo grabar con mi celular? Por ejemplo, me, me preguntan. Y yo, pues sí. Claro. Pues grabar con tu celular. Pero, pero, pues marica, o sea, las dos cámaras que, que, que tenemos cuestan. Tu cámara cuesta. Todo lo que ustedes están viendo acá cuesta. Lo que nosotros también tenemos en nuestro estudio cuesta. Y hay una inversión. Grande. Grande, grandiosísima que uno no logró de un día para otro. Pero de pronto tú puedes estar viendo nuestros podcast hoy por primera vez o llevas dos podcast viendo, viéndonos. Pero detrás de eso hay toda una historia para poder llegar a la calidad. Todo es progresivo. Claro. Exacto. A veces mucha gente se mete a hacer videos de internet creyendo que, no, es que voy a grabar un video y ya, y pum. Ya, la hice. Me, me, me volví viral. No funciona así. Y, 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 y como, o sea, yo pienso que eso también influye en que muchas, mucha gente crea que los influencers, no sé quién carajo puso ese nombre de influencers. Sí, ese término. Esa es la otra ya. Ese término apareció muy delana. Yo no creo que tú, que tú siendo de los, de los pioneros con Nicolás y, y los otros brothers, ahí el llamado a Nicolás como que, hey, marica, ¿sabes qué? Encontré el nombre perfecto para nuestra profesión, influencers. No creo. Necesitaban un término para acceder en conjunto al creador de contenido de redes sociales. Y fue un término que se empezó a usar más de forma profesional. Por los medios, por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación y profesional porque antes nos llamaban youtubers. Pero obviamente entró Instagram, entró TikTok, etcétera, etcétera, Snapchat. Entonces, obviamente evolucionó el término porque ya el youtuber no se dedicaba solo a crear contenido a YouTube, sino a crear contenido para todas las plataformas digitales. Por ende, el término evolucionó y necesitaban darle eso. Obviamente, pues, influencia, influencers, y llegaron a ese término que a nosotros también nos sorprendió cuando empezaron a usarlo. Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos dieran los youtubers, los youtubers, los youtubers, los youtubers. Y cuando nosotros hacían notas en televisión, cuando hacían cualquier cosa, incluso todavía hay medios de comunicación convencionales. Mucha gente, mucho periodista que no sé, o sea, que lo mandan a hacer una nota y... No está actualizado. Ajá, y se queda en el 2012, sigue llamándonos youtubers. ¿Por qué prefiero esa, brother? Pues ya, no soy youtuber, por ejemplo. Pero, pues sí. Es que es... ¿Cómo prefieres que te digan? ¿Influencer? Creador de contenido. Creador de contenido. Sí, estamos de acuerdo. Lo más viable. De lo que estábamos hablando ahorita, lo que te decía es que mucha gente llega a pensar que muchos de los que hacemos contenido somos idiotas o estúpidos. Es háganlo. Porque estamos aquí haciendo videos y generando ingresos. Que esa vaina costó 3 pesos, que tu computadora costó esa GeForce, esa es una que... 3,070. Esa es la 3,070, costó cualquier peso con esa refrigeración líquida y que con lo que estamos grabando costó cualquier peso y que esa vaina no tiene... El sudor de su frente. El sudor de su frente. Y que saber del negocio también implica estrellarse muchas veces. Que te roben, que te busen, que se aprovechen, que te quieran ver la cara de huevón, que piensen que no sabes ni mierda, que te critiquen, que te juzguen. O sea, una vez entras a las redes sociales, le abres la puerta a un montón de pendejos a opinar acerca de tu vida. No, y que la gente cuando, por ejemplo, si ven este podcast, mucha gente va a decir... Podrían decir, ah, es contenido de mierda, no sé qué, papá, papá. O sea, se creen con... Dicen que los del ego somos los que estamos de este lado de la pantalla. Pero jamás han analizado que en realidad el ego lo tiene el público. Porque, por ejemplo, la gente que te sigue a ti y de pronto van a ver a mí, que no me conozcan, y van a decir, pero este man pelo azul, ¿qué se cree? ¿Quién lo conoce? Yo no lo conozco. ¿Pero qué te pasa a ti? O sea, ¿por qué tienes que conocerme? Para yo poder dar mi opinión. ¿Quién eres tú? Así es. Primero que todo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? O sea, ¿por qué tú tendrías que conocerme? ¿Por qué tendrías tú que conocerme? O conocer a Daniel para poder nosotros dar nuestra opinión. Y hacer lo que nos dé la gana. Exacto. Y sin hacerle dame a nadie. Broder, ¿a quién estás robando? ¿A quién estás matando con el hecho de que estemos aquí haciendo este video? Creación de contenido. Cada quien se gana la vida como puede y como quiere. Y como va a ver a gente que le guste. Hay gente que no. Pero, ¿sabes una cosa? Ya analizado, ya para finalizar. Para finalizar, me he dado cuenta de algo. Que esos comentarios negativos. Porque, por ejemplo, yo no lo hago. O sea, yo no voy a esas páginas que hacen videos fakes. A comentar que es una buena. Y digo, esta es una mierda y tal, no sé qué. Exacto. Porque no es mi personalidad. Yo digo, en algún momento cambiarán. Qué hijo de puta, ese es su problema. ¿Sí me entiendes? Yo digo que es gente que tiene muchos problemas en su cabeza. Hay problemas en su casa y quieren desahogarse por medio del anonimato. La basura que llevan dentro. La quieren desahogar. La quieren desahogar con lo primero que se encuentra en las redes. Y las redes dan el poder de usar el anonimato para expresarse. Exacto. Y entonces, está el punto como que llega el momento en que ellos no creen que hay personas a las que esos comentarios los pueden afectar. Lo es. Ya. Habemos a otras personas. Que nos vale huevo. Que a mí me importa una mundada, realmente. Sí, a mí también. Lo que opine. Si son comentarios positivos, bacanos. Ustedes se han dado cuenta. Dejamos el corazoncito. Pin. Muchos respondemos. Mini chima. Antes, muchísimas gracias por la reproducción. Que siguen llenando mis bolsillos. Así de sencillo. Dependemos de esa gente que le gusta lo que hacemos. Y de la que no también. Porque sigue siendo gente que al final de cuentas consume tu contenido. Así sea para criticarte. Exacto. Ahí los brutos son ustedes. Exacto. Exacto. Bro, ¿sabes qué creo? Que esa gente que comenta negativo tiene una carrera que no quiere estudiar. Están en un trabajo donde no quieren trabajar. Están en el closet. También. Tienen una vida que no quieren. Exactamente. Entonces, como ven a otras personas progresando. Entonces, voy. A atacarla. Y les dejo la mierda que llevo de mi vida hasta las de baile. Exactamente. Entonces. Ey, bro. Nada. Genial el espacio. ¿Cómo te sentiste? Excelente. Excelente. Muy feliz. Muy ansioso de empezar a ver qué clips de acá salieron buenos. Yo ya por ahí tengo un par de encabezas. Pero feliz. Feliz de estar acá. Se habló de muchísimas cosas. Muchísimas cosas que no había hablado en mi vida. Entonces, espero que ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo. Y no olviden dejar su likecito y su comentario. Que cualquier opinión es bien recibida. Eso. Ey, señores. Él es Daniel Fernando Patiño. Conocido en el bajo mundo como Paisa Vlogs. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!